¡Suscríbete! En el medio viene corriendo el competidor A la cabeza adentro el 2 Texas Royale Descontado los primeros 500 metros de carrera Por dentro corre el 9 Brandado a la cabeza de ventaja A un cuerpo el 1 A la cabeza el 2 A medio cuerpo el 6 A dos cuerpos y medio por fuera A tres cuerpos del cuerpo el 5 A tres cuerpos abiertos el 8 Paleale a dos cuerpos y cuarto Viene corriendo el competidor número 4 Complicado voy a los últimos 500 metros El 9 Brandado a la cabeza de ventaja Lo sigue el 10 Momentum Tercero a dos cuerpos adentro 1 Proemio por fuera corre el 2 Texas Royale comienzan a volcar el codo Desde la octava Ya están en la recta final El 9 Brandado Un cuerpo y medio Lo sigue por fuera el 10 Momentum Adentro corre el 1 Proemio Por fuera el 6 My Sweet Lord Ahora los últimos 200 metros El 9 Brandado Un cuerpo y medio Lo sigue el 1 Proemio Tercero al 10 Momentum En los últimos 70 metros El 9 Brandado Ganó la octava Y cruzaron el disco 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 Gracias. Gracias.